Fumar es un placer genial sensual Fumando espero la mujer que yo quiero Tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumo mi vida no consumo Porque tocando el humo me suelo adormecer Sentado en mi sofá soñar y amar Ver a mi amada feliz enamorada Besar sus labios, besar con besos sabios Que me mareo sentir con más deseo Cuando sus ojos veo sedientos de pasión Por eso canto mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Dame que mi pasión provoca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la chamardiente del amor Sentado en mi sofá soñar y amar Ver a mi amada feliz enamorada Besar sus labios, besar con besos sabios Que me mareo sentir con más deseo Cuando sus ojos fero sedientos de pasión Por eso canto mi bien Es mi fumar un edén Dame el humo de tu boca Dame que mi pasión provoca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la chamardiente del amor Claro, esa historia es una historia muy, muy complicada Sí, porque me decían que estaba quedando loco Por el humo, por el humo ¡Ay, qué bendito, qué maldito, oh bendito humo! ¡Ya volvemos! Dame el humo de tu boca Dame que mi pasión provoca Corre que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del humo embriagador Que acaba por prender la chamardiente del amor ¡Por el humo possiamoossssss! ¡Por el humo debamos! ¡Por el humo de tu boca! ¡Por el humo de tu boca! ¡Por el humo de tu boca! Ante el humo de tu boca